O sea, no se va a cerrar ninguna estación y yo espero que no se cierre ningún programa. ¿Y ningún programa? ¿Y ningún expedido? No, el problema es que el 80% de los contenidos del Imer se hacen por honorarios. Entonces, la aplicación a rajatabla del criterio, pues sí, afecta finalmente los contenidos. Eso es lo que desde hace ya dos meses, con la ley...